La tercera válida de Aparte y Encierro de Ganado que se realizó el sábado anterior en la finca San Sebastián estuvo engalanada por el lanzamiento oficial del Campeonato Mundial de Team Penning que se realizará del 12 al 14 de junio en el Parque Las Malocas en Villavicencio. Orgullosamente nuestra capital va a ser la sede del primer Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado. Como ya lo dijo uno de los hombres con mayor experiencia, no más viejo, pero con mayor experiencia en estas faenas, no fue en Colombia donde nació esta modalidad, pero en Villavicencio se está volviendo la puerta de ingreso a la vaquería. El mandatario de los villavicenses, quien es un participante activo de esta competencia, reconoció que este tipo de eventos ayudan a impulsar el turismo en la capital del Meta, ya que cada vez aumenta el número de participantes y hace que vengan muchos competidores. Y de esto vamos a vivir nosotros, del turismo. Nosotros no somos petroleros. Esta ciudad que es privilegiada, que tiene un paisaje como ningún otro, va a vivir del turismo. Nosotros somos orgullosos de montar a caballo. Entre otras cosas, somos la primera ciudad de Colombia que reglamentó las cabalgatas. Otros las acabaron. Nosotros demostramos que amamos los caballos. Esta ciudad se está convirtiendo en un maravilloso escenario. Aquí somos orgullosos del Cholo Valderrama, de Walter Silva, de Daniel Gualdrón, que también es competidor de Team Penning. Aquí somos orgullosos de nuestra música, de nuestro folclor, del ganado, de los caballos. Y por eso el 12, 13 y 14 vamos a ser sede de un evento mundial. Ya tenemos 10 países confirmados. Y nos están pidiendo cuerda a más países. Antioquia ya inscribió 6 equipos. Y quiero notificar a todos los participantes que solamente son 70 cupos. Y hay 45 para los colombianos. Porque 25 cupos ya están copados por los extranjeros. A partir del lunes arrancan las inscripciones. El 5 de junio se cierran las inscripciones. Pero si el lunes o martes ya están inscritos 45, se cierran anticipadamente. Así que por favor no dejen para última hora. El puente de mitad de año, la idea es que Villavicencio se convierta en el sitio turístico preferido de los colombianos. Porque esto no es solamente para disfrutarlo nosotros. Es para demostrarle a Colombia que aquí los podemos atender. Y que las vacaciones de mitad de año, aquí los esperamos. El ingreso al campeonato mundial de aparte y encierro de ganado será totalmente gratis.